Bienvenidos a END Noticias. En nacionales, los resultados del examen de admisión de la UNAM mejoraron ligeramente respecto al año anterior. 8.7% de los aspirantes aprobó el examen de matemáticas y el 24.5% el de español. La Embajada de los Estados Unidos publicó una advertencia sobre una estafa. La representación norteamericana informó que han recibido llamados sobre personas que anuncian un supuesto programa de asistencia de esta embajada para excombatientes de Nicaragua. En deportes, Diego Costa fue sancionado con tres partidos de suspensión. El delantero del Chelsea fue castigado por una falta realizada al centrocampista de Liverpool en Recamp. En internacionales, un hombre fingió su muerte y fue descubierto por culpa de Facebook. El hombre supuestamente se había ahogado en un río en Argentina, pero cuatro años después fue reconocido en Facebook con nueva mujer e hijo en Brasil. En fama se filtró en internet el tráiler de la nueva temporada de Juego de Tronos. Las imágenes oficiales fueron presentadas en cines IMAX de Estados Unidos y los fanáticos se las grabaron y subieron a internet. Para esta y otras informaciones, ingrese a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.